Atravesaste mi piel Con cada beso prohibido Dejándome sin poder Sin poder, sin ti Espantarme al frío Atravesaste mi piel Dejando mi cuerpo incendido Y no se calma mi ser No se calma si no es contigo Me embrujaste con tus labios Esos labios que me alocan Me embrujaste y no sé cómo pero Solo quiero pasarme las horas Besando tu boca, tu boca, tu boca Toda la noche mi amor acaba besando Tu ropa, tu ropa Y volviéndome loco Crazy for your love For your love, for your love Atravesaste mi piel Me dejaste vencido Completamente a tus pies Con el corazón perdido Me embrujaste con tus labios Esos labios que me alocan Me embrujaste y no sé cómo pero Solo quiero pasarme las horas Besando tu boca, tu boca, tu boca Toda la noche mi amor Toda la noche mi amor atravesando Tu ropa, tu ropa Volviéndome loco Crazy for your love For your love, for your love For your love, for your love, for your love For your love, for your love, for your love Por your love, for your love, for your love Besando tu boca Toda la noche mi amor atravesando tu ropa Volviéndome loco Descanto tu boca, tu boca, tu boca Que a toda la noche mi amor atravesando tu ropa Tu ropa Volviéndome loco, crazy for ya For your love, for your love For your love, for your love Crazy for your love, for your love Crazy for your love, for your love Hey, producción, Frank Es que todo lo puede Ultra Sony Ángeles Yeah, yeah For your love Crazy for tu amor Loco por tu amor My baby, you I'm crazy for you Love I'm crazy for you I'm crazy for you Gracias.